buenos días compañeros hoy un día de botellas os la voy a enseñar primera botella esta es la botella extraña que se ha encontrado que tiene forma de submarino y es la focus se ve que era como un depósito para si se ve bien el depósito para algún líquido para calentar algo falta el tapón era una chapita con un tubito así esta es la focus la botella extraña lo que pasa en su postura sería esta para que se vira las letras bien vale luego sería la pezzi una pezzi guapa luego sería la gaseosa Núria cuesta de encontrar la buscas y cuesta de encontrar esta botella son las cosas que salen así de salen y desaparecen luego tenemos el anís este chiquitito que no sé si será de feria o será no tiene letras vale entonces es muy pequeñín es mi mano muy pequeñito este es tanis luego tenemos las botellas grandes no la tengo ya en servicio también de un compañero la tengo servido tengo una planta acuática y esta es increíble las botellas que puedes encontrar en el campo y esta botella que no te digo nada lo malo es que no tienen letras mira qué pedazo de botella la lástima dejarlas en el campo tiradas pueden tener un segundo uso luego tenemos el osborne pedazos en relieve con su tapón botella vieja tapón de corcho luego tenemos gonzález vías también con reta con letras en relieve sin tapón pero seguramente era de corcho también y el danone que había que devolver este es muy viejo había que devolverlo se ve que lo volvían a rellenar otra vez están muy muy bien tiene las letras grafiadas muy muy bien puestas la verdad es que se ve bastante luego estos siempre te encuentras de estos no son todos iguales pero siempre te encuentras de estos tienes las letras en en relieve lo pasamos al nectol la verdad es que no me ha molestado mucho porque tiene las letras muy difuminadas pues las colonias de siempre esas chiquititas pero sin letras y un tintero para mí es un tintero para escribir cartas o lo que sea y bueno esto es una de botellas las últimas que una de las últimas pero penúltimas que he encontrado vale espero encontrar más hasta luego vamos a ver